Tú y yo Buscaremos el amor, lo sé Pero no lo encontraremos, no Porque yo soy como el viento y tú eres lluvia Lluvia, lluvia, algo iris Vienes y te vas mojando mis cabellos Lluvia, lluvia, algo iris Vienes y te vas dejando tus recuerdos Tú y yo Hallaremos el amor después En la calma que vendrá, lo sé Cuando pase esta tormenta y se aclare el cielo Tú y yo Viviremos el amor así En la calma que nos trajo Dios En el arco de colores que traspasa el cielo Lluvia, lluvia, algo iris Vienes y te vas mojando mis cabellos Lluvia, lluvia, algo iris Vienes y te vas dejando tus recuerdos Lluvia, lluvia, algo iris Vienes y te vas mojando mis cabellos Lluvia, lluvia, algo iris Vienes y te vas dejando tus recuerdos Lluvia, lluvia, algo iris Vienes y te vas mojando mis cabellos Lluvia, lluvia, algo iris Vienes y te vas dejando tus recuerdos Lluvia, lluvia, algo iris Vienes y te vas mojando mis cabellos Lluvia, lluvia, algo iris Vienes y te vas dejando tus recuerdos Lluvia, lluvia, algo iris Vienes y te vas mojando mis cabellos Lluvia, lluvia, algo iris Vienes y te vas mojando mis cabellos